Con un tono casi de ruego, el presidente Isaac Herzog insistió en su pedido de paralizar la reforma judicial tras una noche de masivas manifestaciones y en medio de otra jornada de protestas y huelgas. Herzog alertó sobre los riesgos en la seguridad, la economía y la sociedad y pidió una vez más al gobierno de Netanyahu frenar la legislación y al resto de los partidos políticos ser responsables y sentarse a dialogar. Y es que la crisis ha alcanzado una dimensión sin precedentes con el despido del ministro de Defensa Job Gallant luego de que reclamara suspender la reforma, también alegando motivos de seguridad. Para muchos israelíes fue un punto de no retorno y a las protestas espontáneas de anoche se ha sumado hoy una huelga que va desde trabajadores de la salud, de la educación y de la alta tecnología hasta los trabajadores de puertos y aeropuertos. Incluso se sumó Gistadrut, la principal central obrera que hasta el momento se había mantenido al margen de las protestas. Su líder, Arnon Ben David, aseguró que es necesario parar con esta locura. Aún con toda esta presión, el comité legal de la QNESET continúa reuniéndose. Aprobó el proyecto de ley que da mayoría al gobierno en la elección de jueces para que pase sus últimas dos lecturas en el Pleno. Esto muestra que los socios de extrema derecha de Netanyahu están decididos a seguir adelante y el primer ministro intenta convencerlos de no dejar caer el gobierno si se paraliza la legislación.